Soy Elena Carratalá, quedé el año pasado segunda de España en los Open y este año pues estamos aquí de nuevo para afrontar un buen Open. Soy Javier Pérez, entrenador de Elena Carratalá, Fabio Benedito, Dami Martínez, entre otros, y creador de la plataforma de entrenamiento de Smart Program. ¿Qué es lo que te va a tratar? ¿Qué necesitas? ¿Un poco de cariño? Pues ahora mismo los cuadrices, porque tengo las rodillas, bueno, los cuadrices muy cargados, ¿no? Y que tengo un dolor bastante fuerte en las rodillas, lo que más diría yo que... Necesita reducción. Sí, sí. Ya ves tú, pero de un día decir, madre mía, que no puedo bajar con 60 días para explicar un ejercicio dando clase. ¿Qué pasa? Madre mía, me he muerto. Madre mía, me va a caer la mano, me va a caer los lumbares, es así. Te llama preocupada. Es que no sé yo, a ver. ¿Preocupada? ¿Por qué no me lo explico? ¿Cómo del día a la noche te puede pasar un dolor así tan fuerte? No sé. Ya, pero... De repente llega y digo, es todo. O sea, es que me duele muchísimo la mano, con el dedo, este verano era. O sea, el dedo no tengo agarre, no tengo agarre. Y a ver, o sea, paras. No me puedo colgar de la mano para hacer dos miradas. ¿Tienes una competición? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a hacer, vamos a hacer un reset. A ver, para. Piensa. Llevas una semana, dos semanas, tres semanas. Racionaliza un poco, porque cuando aparece el dolor se pierde la racionalidad. Esto es, todo es el caos, todo es negativo, todo es terror. No, espera, para. Piensa. Se acaba el mundo. Sí. Y o sea, ¿qué has hecho? No, pues hice un ejercicio con un balón medicinal de 70 kilos, que no sé qué, que no sé cuántos, y luego unos trastes con no sé qué, y tal. Y ya. ¿Algo que se lo cubriría al POU? Sí, seguro, pero lo que tienen que hacer es... Javi dice, yo no he sido mal. Y entonces, va, analizas un poco y tal. Vale, va, pues baja el volumen. No. Pero si no me dejan bajar el volumen. Joder. Joder, Javi, graba Javi, de verdad. Yo no digo nada. Es que es imposible. Ella está entre dos aguas. No, no, yo no digo que pare, no, no. Pero, a ver, yo no digo que pare porque tiene que parar. Pues entré en un box de crossfit en el 2015 y empecé con la clase de fundamentos con mi marido, el que ahora también es marido y coach, y empecé así también a iniciarme más seriamente sobre el 2017 o así, más seria. O sea, entrando dentro de una planificación, que me llevaran a una planificación y hasta ahora. Mi papel de coach con Elena, pues intento que sea lo más normal posible. Intento separar sobre todo nuestra relación de pareja con la relación de entrenador. Es un poco, a veces, a veces es un poco complicado. Más de ella cara a mí que de yo cara a ella, porque ella tiene demasiada, muchas veces demasiada confianza conmigo. Entonces, hay momentos que o no me hace caso, o no me toma en serio, o toma más en serio a otras personas, pero es algo que es totalmente normal y que lo entiendo. Entonces, tengo que lidiar con eso directamente. Pero bueno, en general llevamos muchos años, entonces lo llevamos bastante bien, ese tema. Últimamente te gusta mucho usar este gancho, ¿no? Últimamente no. Últimamente sale más en la tele. Está cogiendo fama. Como todos pinchan y nadie hace ganchos, pues vamos a ver ganchos. Oficio Garfio te vamos a llamar, ¿no? Capitán Hu. Exacto. Nada, lo que trabajas está. Coge, y este me ayuda un poquito. No podía vestirme. ¿Cómo? Que no podía vestirme cuando me quedé mal de la lumbar. Es verdad, ¿eh? No podía ni... O sea, para mí las mañanas eran horribles. Lavarme la cara... Era un mundo. Bajar a lavarme la cara. ¿De golpe, de encontrarte en ir a... No, no, fue un día aquí en el box que tenía sentadillas pesadas y yo no sé, creo que ya llevaría mucha carga. Y, pues, me quedé tiesa. Ya luego el siguiente ejercicio que me tocaba era jank. Y cuando cogí la barra para ir a calentar, dije, madre mía, pues, si no puedo ni agachar la cabeza. O sea, estaba en el sitio. De arriba a abajo, de arriba a abajo. Y luego me tocó dar una clase a las tres y media de halterofilia. Y andando iba hacia adelante. O sea, no podía ponerme recta. Y me daba cosa por los clientes, pero les decía, mira, que me acabo de quedar un poco tocada de la lumbar y por eso estoy así. Porque me daba como un poco de cosa de que me vieran así hacia adelante, ¿sabes? Pero, eh, no podía ficarme recta, eh. Sí, yo practicaba atletismo desde pequeñita. Y luego me cambié del atletismo. O sea, estaba compitiendo en alto rendimiento también en el atletismo. Y luego me pasé a la equitación. También compitiendo en alto rendimiento. Tanto competía en Doma Clásica. Estuve un año compitiendo en Doma Clásica. Y luego me apetecía buscar algo más atrevido, más, de más, no sé, de más, ¿cómo lo diría? De más riesgo, ¿sabes? Porque al final es eso lo que a mí me mueve por dentro. Y me pasé al salto. Y estuve, pues, dos años compitiendo en salto. Hasta que, pues, me lo dejé por cosas de la vida y busqué el CrossFit. No sé, me hablaron del CrossFit y me introduje en este mundo. No. Cuando te digo que pares, ¿qué es? No hagas esto, pero haz todo esto, esto, esto. Cuando el tema se pone más serio, sí que Javi dice, bueno, vale, pues bájate el peso un poco. Pero ya cuando hemos tocado un poco fondo, ¿sabes? Entonces, me pasa a la tensión que no mejora, que dice que no mejora, o sea, porque dices, es que no puedo hacer, esto es una mierda. Así, empieza así, es que esto es una mierda, ya verás que está el Open a dos meses y me duele mucho el dedo. Y yo, a ver, el lunes no te podías sujetar a la barra. Hoy, ¿qué has hecho? No, he hecho dominada, has hecho tal. Estás mejor. Te duele aún, pero estás mejor. Y es más, trabajar en la cabeza que es lo que tienes. No, pero ha estado mal. Hasta mal. Hasta mal. Hasta dos semanas sin poder levantarse, sin poder caminar, sin poder entrenar, nada, cero. Reciente. Sí, sí, cero. No poder hacer nada. Hacer algo y decir que no haga nada. Pero porque no había manera de desactivar el dolor. El problema no es que tenga una lesión, una cronotratura súper grande, súper enorme. El problema no es que tenga una lesión que, es que se, no. El problema es que cuando su cuerpo conecta el dolor, lo hace consciente, lo hace ahí. Entonces, luego bajar. A lo mejor la contractura la tenía hasta este nivel de tensión. Aquí no era dolorosa, estaba el dolor aquí, pero pasa un poquito y ¡pum! Mucho dolor. Entonces, ya funciona así. Entonces, hay que hacerle entender a su cuerpo que puede funcionar con otras cosas mucho. Porque hace mucho cardio, mucho tal, 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 tal. Y eso no, porque ahora tu cuerpo, cualquier cosa que se note que sea negativa, la va a magnificar y va a ser muy grande. El dolor es muy grande. Esto es mi incapacita. Y luego hace otras cosas que es casi lo mismo, pero de otra manera y funciona bien. Y luego haces ecografía, haces tratamiento, lo haces y, pues, no es la vez que más jodida estás de ahí para que estés así. Pero funciona así. Y hay que entenderlo. Entonces, hay que corregir. Se habla con Javi. Javi, corrige esto. Corrige lo otro. Y a Javi, con poco que le diga, sabe. Y, nada, tal, me manda un vídeo. Vale, hacemos esto. Funcionamos así, a distancia, ¿eh? Bueno, pues, a decir, la arreglos ahora, porque es que mañana le estamos grabando el Open a las 7 de la mañana. Sí. A las 7 de la mañana, que no me levanto nunca. Me levanto más tarde, pero a las 7 no podría grabar el Open. Bueno, va. Ya te lo digo yo que no. A las 8. A las 8. Venga. Aún estoy ahí quitándome las... ¿Le daño? Sí. Pues, mira, mi rutina diaria es muy básica y muy dinámica. O sea, yo me levanto por la mañana sobre las 10. No es muy pronto, pero es la hora en la que mi cuerpo me permite levantarme, ya que también me acuesto a unas horas que no son pronto. Me levanto, desayuno con tranquilidad, voy al box y, nada, empiezo mi primera sesión del día y luego doy un parón para dar clases. O sea, doy clase, doy la clase de la una y media y luego doy la clase de las tres y media. Doy, o sea, hago un parón a lo mejor según depende qué días me voy a nadar o otros días me quedo en el box, meriendo y eso, y empiezo con la segunda sesión. Y dependiendo de días doy clase o no. Un poco eso. Pero ya te digo yo que tengo una rutina muy básica, muy dinámica, pero es que a mí me gusta que sea así. O sea, me gusta más tener una rutina que salirme de la rutina. Soy detrás del uno o el dos y yo soy así. Si algo se sale fuera de lo que está previsto, de la rutina, es como ya que el esquema se me desmonta, o sea, me cambia hasta el humor. Entonces yo, no sé, soy feliz así y no me puedo quejar y me gusta. Como puntos fuertes de Elena, en general lo bueno que tiene ella es que creo que es una letra muy completa. En el sentido de que sí que tiene cosas que tiene que trabajar, pero no hay ningún ejercicio que digas, la van a pillar por ahí. Sí, en ese sentido. O sea, es muy buena en gimnásticos, tiene mucha capacidad de resistencia, tiene capacidad de sufrimiento, se mueve muy bien en cualquier tipo de elementos. Entonces sí que es verdad que hay ciertas combinaciones, ciertos ejercicios que le pueden pillar un poquito más, pero yo creo que hemos estado trabajando desde los anteriores Open hasta ahora y creo que es otra atleta completamente diferente y creo que se puede enfrentar a todo lo que le pongan ahora mismo. Tengo aquí el gemelo, tengo aquí por debajo el soleo, ¿vale? Y el gemelo va un poquito más oblico y el gemelo va así y el soleo va así. Entonces, por el entrenamiento se adhieren, se hacen roturas y se adhieren los músculos. Y desdizan menos, desdizan como si fuesen rozando, eso crea tensión. Lo que trabajo con el gancho es, cojo el gemelo, lo fijo y lo manipulo y lo separo del soleo. Aquí se queda el soleo y aquí se queda el gemelo, me lo llevo. Se rompen esas adherencias y el músculo está más libre. ¿Y esto duele? No duele. A ti no, a ti no. A mí nunca me duele. No, es un poco como esto cuando rompes las adherencias. Sobre todo, en esta parte de aquí, que es donde más hay, el test del dolor es la cara de Leroy. Si coges la cara y ha de... A ver. Hace así. ¿Duele? Hombre, ahora no. Ahora no. Ahora no. No, no es muy doloroso. No sabíamos que era el creyente practicante. Es un minuto de verdad. Una sesión. Le digo, para, capullo, tío, para, capullo. La confianza de las que... Sí, sí, sí. Eso es así. Y luego graba mi cara de sadico. No. No. Es el... Es el joker, el joker. ¿El joker? El payaso de Hill. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Sí? ¿Frio natural? Sí, natural. Ay. El joker, el joker, el joker. El joker, el joker, el joker, el joker. El joker, el joker, el joker, el joker, el joker. ¿Qué es el joker, el joker, el joker, el joker? ¿Qué es el joker, el joker, el joker, el joker, el joker, el joker? ¿Qué es el joker? Para el Open 2020, mi objetivo, lo primero, es disfrutar. Al final, es como dice mi amiga Sara, es lo que hacemos y es de lo que vivimos y de lo que nos gusta y ante todo es disfrutarlo. y a veces esa parte sí que es verdad que se me olvida bastante, entonces me voy un poco a la parte de meterme mucha presión yo y se me olvida el disfrutar y eso es súper importante también para que tus objetivos salgan más fáciles y vengan rodados, eso es así. Si no, pues al final con la presión, con tal, y todo lo que tu cabeza piensa y pues no te sale lo que realmente a lo mejor te podría salir, entonces disfrutar y luego pues darlo todo en cada god y hacerlo lo mejor posible porque para eso entrenamos y voy a tope. Vas con ganas, ¿no? Voy con muchas ganas, la verdad que sí. Este año sí que diría que uno de mis objetivos podría ser clasificarme a Games, el año pasado no lo era, pero este sí, y voy a muerte. So, 20.1 is 10 rounds of 8 ground overhead. Okay, I like that. So, Rich, you've done a lot of these open workouts, open announcements. What are your initial thoughts on this one? It's going to suck. Pues la verdad que me gustaría ver barpees. Los he entrenado mucho y voy muy preparada para ellos y me gustaría que saliesen. Y nada, lo que tenga que venir, vendrá y yo me siento preparada para lo que venga. Y se acabaron ya las especulaciones, que si los ponis quiere decir esto, que si lo otro, nada. Ahora ya sabemos oficialmente el 20.1. Son 15 minutos de time cap para completar 10 rondas de 8 ground to overhead, que el atleta puede escoger la modalidad que prefiera, snatch o clean and jerk. Esta vez trabajamos con barra, no son mancuernas. Y 10 barpees saltando a la barra y siempre de cara a la barra. Interesante, ¿no? Porque aquí teníamos ayer entrevistando a Elena, que tenía muchas ganas de barpees. Vamos a ver cómo se le dan. ¡Helen! ¿Barpees? ¡Barpees! ¿Estás contenta? Sí, la verdad, estoy contenta porque era un ejercicio que al final he entrenado mucho y quería que salieran, no sé por qué. Y además en este bot no es que simplemente haya barpees, es que juegan un papel fundamental. Al final estás mucho más rato subiéndote y levantándote que haciéndolos. Sí, al final la barra pues sabes que nada más acabar los barpees la tienes que coger y en los barpees tienes que mantener un ritmo y es verdad que habrán rondas que sí o sí vas a tener que ir más lenta en los barpees, o sea, porque tu cuerpo no puede mantener todas igual, pero dentro de lo que cabe, pues no aflojar el ritmo de los barpees porque en eso está el WOD y si no esté, ralentiza todo. Además, si los tienes tan trabajados, ya sabes tú gestionarlos y saber, hasta aquí llego, hasta aquí me estoy pasando, aquí apreca, aquí aflojo. Sí que veo que van a ser cruciales la ronda 7, 8 y 9, esas rondas creo que van a ser cruciales y ahí por más que no queramos el ritmo va a bajar un poco, o sea, seguro. Entonces hay que mantener ahí mente fría y aunque esté doliendo mucho, seguir, aguantarlo. No aguantarlo. ¿Cuándo has visto el anuncio? ¿A las 2 de la mañana? Pues mira, a las 3, a las 3 y 3 que me levanté y dije, ostras, voy a verlo y pensaba que ahí Javi sí que lo sabía y no, no, él lo ha visto esta mañana. Pues que hoy, esta vez al revés, ¿no? No, porque como teníamos que levantarnos pronto, se ve que estaba muy cansado porque se acostó con el móvil haciendo faena y yo lo veía ahí en un ojillo ya medio dormido y yo dije, uy, este no sé si se esperará. Y yo lo vi a las 3. Pero, ¿cómo puedes dormir después de saber el WOT? Porque yo... Pues mira, si te soy sincera, o sea, quise coger el móvil y a la vez no. Y dije, va, da igual, lo cojo. O sea, y luego sí que es verdad que ya no he dormido igual. O sea, he dormido pero he tenido esos momentos de estar pensándolo. Sí, 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 sí. Pero es que aunque no quieras es imposible. O sea, qué va, qué va, qué va. Y yo pienso, si yo no me juego nada, no tengo un papel que desempeñar aquí en el WOT importante y voy pensando, anda, pues será así, será de otra manera y digo, ¿esta gente cómo puede dormir? No, 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 es que duermes pero a lo mejor hay momentos de tu cabeza que se despiertan, ¿sabes? Como en plan de a ver la estrategia, tal, no sé, que te viene toda la cabeza de momento. Bueno, pues ahora te vas a preparar bien. También te has traído aquí apoyo psicológico, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo aquí a Guille. Guille, cuéntanos, cuéntanos cómo has estado trabajando con Elena, ¿no?, durante tiempo para llegar a este momento que llegue fuerte ella psicológicamente preparada. ¿Cómo la ves? La veo perfecta. Al final, los Open son una situación muy especial dentro del deporte porque son cinco semanas, cinco pruebas, entonces gestionarla durante cinco semanas es difícil. Entonces, yo lo que les digo a ellos, un día más en la oficina, ¿no? Sí, pues sí, la verdad. No es un Word que es súper complicado como a lo mejor puede ser algo de un sancionado o de algo de games. Sí, que al final no creo que tenga una estrategia hasta allá al Word. Yo creo que es aguantar lo que has dicho tú, el ritmo, y al final es un poco, pues, lo que haces diariamente. Y para eso lo habéis estado trabajando. Y para eso, justamente, esto sí que lo hemos estado trabajando. ¿Ha sido una alumna fácil o qué? ¿O ha sido difícil de llevar? ¿Cómo ha sido, Elena? No, bien. ¿Le damos el aprobado? Está aprobada. Está aprobada con nota. No soy fácil, pero, o sea, al final... Es una alumna aplicada. Soy aplicada, pero no soy fácil. No sé cómo lo diría, la verdad. Es el típico alumno que te demanda, pero, bueno, al final son los casos más divertidos también de trabajar y los que quizá el trabajo más puede notarse. Y yo creo que hemos hecho un buen trabajo a ese nivel. ¿Has sabido apreciar una evolución de Elena desde que empezaste con ella una primera toma de contacto, que no sé cuánto tiempo hace, hasta ahora? Seis mesecitos, ¿no? Sí, yo creo que ahora sobre seis meses y, no sé, y tú si has notado evolución. La evolución que la diga el profe, a ver. Yo puedo ver evolución, pero al final esto es un tema de sensaciones, de... Sobre todo de qué aprecia ella, porque el tema mental yo sí que veo evolución, tengo mis registros, tengo al final un método con el que trabajo y sí que la veo, pero ella es la que más puede decir si está sabiendo gestionar todo, si lo está integrando. Sí, al principio sí que lo veía como un poco de decir, ostras, y ahora tengo que, yo qué sé, ponerme a entrenar y pensar en las tácticas que me ha dicho este, no sé qué. Como dedicarle tiempo extra a otra faena. Muy bien, como dedicarle tiempo extra a otra faena y me daba como pereza. Pero luego realmente decía, ostras, yo lo necesito y ha llegado un punto que lo necesito y voy a ver si de verdad esto me ayuda. Y al final te das cuenta de que no hace falta que lo hagas súper estrambótico, pero cositas pequeñitas y realmente sí que te ayudan, sí que te ayudan. Y ya te digo yo que al principio estaba en modo perezosa y no lo quería ver, es verdad. Y eso, y luego dices, joder, pues si me ha dicho esto es por algo. Ya, bueno, ahora aprecias tener esas herramientas. Sí, 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 porque al final son herramientas también que no solo tienes que aplicar en momentos así, sino en tu día a día, para que luego, pues no, a lo mejor esas herramientas, pues de cinco, pues te hagan falta menos, o que simplemente tu cabeza automáticamente ya... Menos temas centradas, menos comunicaciones, ¿no? Sí, y ya automáticamente piense en la herramienta y a lo mejor no te haga falta ponerte cositas así y que a veces él nos dice que, pues poner posits o poner a veces para que tú lo veas, ¿sabes? Y automáticamente tu cabeza vaya y se centre ahí. Muy bien. En lo que, entonces... Bueno, pues nosotros que somos muy exigentes veremos si pasas el test o no pasas el test ahora en un ratito. Sí, sí, ya ves. Para el 20.1, para la gente que va a su primer Open, es su segundo, tercer Open, pero no tiene expectativas a la hora de hacerlo, de buscar un resultado, yo creo que lo más importante es que estén tranquilos, porque yo lo he visto muchísimas veces, empezar un gol tipo así, largo, porque es un gol largo, porque un gol que lo van a hacer en 10 minutos, pero lo van a hacer los mejores de cada país. La gente normal lo hará en 15 o no lo acabará. Entonces, lo más importante es que estén tranquilos, que controlen su ritmo, que no empiecen, porque lo he visto un montón de veces, empezar a un ritmo más rápido que Froning, más rápido que Freyser, y a partir de la segunda o tercera ronda, empezar a decaer y multiplicar ese ritmo por cinco. Y entonces, lo más importante es que encuentren su pace, que encuentren su ritmo, aunque sea lento, que se planifiquen, por ejemplo, es decir, pues vamos a meter minuto y medio una ronda, minuto 40, y que lo lleven siempre controlado, y mantener respiración, mantener el ritmo en ese tipo de watch es súper importante. ¿Un día más? Sofía, y creen en ti y haz lo que haces. Cada día. ¿Una letra, eh? Sí, te he indicado por mí. ¿Qué son las ganas que tienes de hacer este bode? ¿Eh? ¿Y esta de arriba? Sí. Pues ya sabes. ¿Bien, claro? Sí. Elena Carratalá, Open, 20.1. Sí, sentidos. Llevar. No veo. ¡Vamos! 1 3 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 6 4 4 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 12 12 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 16 17 18 18 19 20 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 20 22 más de momento cuatro cinco uno dos tres cuatro venga ahora juego cinco vamos 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 cuatro uno dos tres tres vamos 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 y vamos 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 Ya, 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 no pasa nada, ya está, lo que tú has dicho, de aquí al lunes hay días, prefiero repetir otro que este, pero bueno, y tú también, ya, ya, este es imposible, este web es imposible de repetir, o sea, no lo repito nunca, ni aunque me paguen y a los tres minutos dice, habrá que repetirlo, ¿no? Sí, 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 siempre se puede dar un poquito más, sí, pero puedo rascar segundos, yo creo, que tres segundos, cuatro, pues, bueno, pero ha sido muy inteligente, o sea, está muy, muy centrada, sí, pero bueno, sí, 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 hostia, este web no puedes, Javi también me lo decía, me decía, ahora es el momento de centrar, o sea, muy bien, muy bien, eso, eso, no pienses en nada, solo haz y yo, ¿es verdad? Es una máquina de matar, ha hecho una máquina para matar, no puedes pensar. Ostras, solo. Tienes que hacer parques y se acabó. Madre mía. Te pones a pensar, te abandonas, tienes que meterte en tu cueva y no salir de la cueva. Sí. No, no, pero dale. Debe estar en un, en un, en un de... No, no, a mí me ha venido bien, ¿eh? Sí, 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 era como... Sí, me ha venido bien, tío. Sí, y ya está, ya está, que no acababa, pues, no acababa, ya está. Ay, pues, ya estaría, Open, abierto. Queda mucho ahora. Está bien que acabes contenta, eso es muy bueno, que acabes, cuando has podido recuperar el aliento y eso, que ya celebres, que digas, se abre la temporada, empieza la fiesta, estoy contenta, eso es bueno. Sí, eso es buenísimo, yo creo. También es verdad que yo he tenido suerte que en mi primer Open está Guille, y estáis vosotros, y también, pues, Emilio se ha podido quedar, ha venido mi hermano, y, pues, eso, eso es importante. Y yo pensaba que te estabas presionando más. No. Que va, que va, no, no, no. Que va, vale, que va. Javi me dijo, puede ser, porque yo al principio le dije, ay, con las cámaras tendré un poco de pánico, no sé qué. Y Javi me dijo, eso puede ser buenísimo, así te creces, y yo, pues, mira, sí, es verdad. Muy bien. Sí. ¿Tienes la presión a Elena? Ah, sí, 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 sí. Yo. Pues, siento que para el punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 tenemos otros planes, pero a ver, todo se puede hablar. No te preocupes, me voy a comprar una cámara y la grabaré. Muy bien, enhorabuena. Yo creo que es un muy buen punto de partida. No te preocupes, me voy a comprar una cámara y la grabaré. No te preocupes, me voy a comprar una cámara y la grabaré.